¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ignacio Jaras y hoy día vamos a estar viendo cuáles son los mejores plugins que hay para comprimir. Para esto, deseé hacer un ejercicio. Voy a elegir solamente un compresor por instrumento. Vamos a partir con la voz. Hoy día elegí el Waves R-Box. Lo bueno de este plugin, que es súper fácil de usar. Tiene tres parámetros, de los cuales uso solamente dos. El Gate casi no lo uso. A medida que voy bajando este parámetro de Comp, va a ir comprimiendo la voz y va a ir subiendo también el nivel. Entonces, después lo que tengo que hacer con el Gain es ir bajando y dejarlo más o menos en el volumen que estaba para poder comparar bien. Ese seteo me gustó. Comparemos. ¿Con compresión? Once, when I was younger Ganamos un poquito de nivel también, pero aparte siento que la voz está un poquito más presente. Se siente como más urgente la voz. Eso es lo que siento yo al menos. Compresor número dos. El Distressor. Es uno de los compresores que más me gusta. Muy versátil. Y vamos a comprimir el ukelele. También sirve para guitarras acústicas, obviamente, guitarras eléctricas. Aunque cuando tiene distorsión la guitarra eléctrica, yo suelo no comprimirla. Vamos viendo. Partiendo de cero. Este es el Factory Default. El Ángel de Cero. Ok, ese seteo me gustó. Insisto, con el output voy jugando porque me gusta comparar lo que está haciendo con y sin compresión. Entonces lo trato de dejar al mismo volumen, así es más fácil comparar. Esto es con compresión. Y aunque está un poquito más de espacio sin compresión, siento que con el compresor gana un poquito más de medio, un poquito más de ataque. Número 3. Si tuviera sólo un compresor en la batería, ocuparía este AR1 de Cush Oreo. Por lo que entiendo este simula un Altec modificado como el que usaban los Beatles. Escuchemos. Esta batería no tiene absolutamente nada, se grabó así, sin compresión, sin ecualización, sin nada. Escuchemos. Y ahora le agregamos el AR1. Me encanta lo que hace con los ambientes, los levanta de forma súper musical y aparte la batería empieza a respirar al tempo de la canción y me dan ganas de moverme, lo cual creo que le hace muy bien a la canción. Lo único que no me gusta en esta situación es que el bombo se pierde un poco, pero se puede ajustar de otra forma, así que no me preocuparía. 4. Bajos. Me encanta el CLA-76. Creo que funciona súper bien. A ver, seteamos desde cero. A ver cómo nos va. Esto es el bajo sin compresión. Y ahora vamos a setearlo. Bajos. 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 Ahí está con Ahí sí Siento que con este compresor El bajo tiene menos dinámica Y es algo bueno para este caso Y aparte gana en medios y en agudos Y cinco Compresor en el mix bus O stereo bus O como le llames Esta vez voy a usar un Solid State Logic El G-Bus Compresor Escuchemos esto sin Siento que la canción se aprieta Súper harto Sobre todo en los bajos Y está mucho más controlada Y si se fijan O sea Era menos de dos dB de compresión Eso es todo Nos vemos en otro video Que estén bien Cuídense Siento que la canción se aprieta